Un total de cuatro platos ha preparado el chef Aitor Perurena de 1870, restaurante... ...con los alumnos de la Escuela de Hostelería de Estepona, a cual más sabroso. Vamos a hacer un plato super mega clásico, que son unas cocotas de bacalao al pil pil... ...donde verán la técnica del pil pil típico del País Vasco. Luego vamos a pasar a una cocina un poco exótica, que es una cocina tailandesa... ...donde haremos una sopa Thai con figalas salteadas y edamame. Es un plato muy aromático, como es la cocina tailandesa... ...que consiste en un poquito de lemongrass, jengibre, mezcla de marisco, pollo... ...es un plato realmente sabroso, y luego lo mezclamos con las figalas. De ahí pasaremos a un plato de temporada, como es ahora, que son las alcachofas... ...y haremos como un ragú o algo similar de alcachofas, con almejas... ...y un suquet de pescados y mariscos, y terminaremos con unas papas arrieras. Uno de los ingredientes utilizados hoy ha sido la alcachofa, que según Perurena... ...va con todo tipo de guisos, se puede combinar en cualquier plato... ...pero ojo, su maridaje requiere mucho conocimiento. Para los humilleres es un marrón, porque es muy difícil de buscarle un maridaje perfecto... ...ahora en la cocina es una maravilla, casa con todo el mundo... ...casa en un muy buen arroz, casa con un muy buen marisco... ...casa con una muy buena caza, casa con un simple pollo... ...casa con un jamón, casa con el ajo... ...entonces la alcachofa para cocinar es, para mí, es una de mis verduras favoritas. Sin duda, una clase magistral, como tantas otras que reciben los alumnos... ...en la escuela de hostelería, y así, ingrediente a ingrediente... ...se harán nuevos profesionales. Es un tema que siempre ha destacado Aitor Perurena, la formación. Por eso no quiere polemizar sobre las nuevas técnicas gastronómicas... ...y la cocina tradicional, sino diferenciando entre cocina mala y cocina buena. Hay dos tipos de cocinas, la buena y la mala. En lo que decimos la alta cocina, la alta cocina parte siempre de unos muy buenos fondos... ...parte siempre de unos muy buenos bases. Entonces, para hacer una salsa, a veces, que parece que es nada... ...para eso hemos tenido que hacer un fondo espectacular... ...con una materia prima espectacular. Este profesional de la cocina buscó en la Costa del Sol nuevos sabores... ...desde que abandonó hace dos décadas San Sebastián... ...y no descarta dar el salto hacia nuevos horizontes... ...con su hambre insaciable de desarrollar nuevas experiencias.